Bienvenidos a otro video para bitiphone.com En esta ocasión va a ser el video sobre el jailbreak para versión 4.3.4 Este jailbreak va a ser tether Lo que quiere decir que cada vez que se nos apague nuestro dispositivo O agreguemos cosas en Cydia y provoquen un respring o un restart Vamos a tener que conectar nuestro dispositivo a la computadora Para aprenderlo Son pasos muy sencillos para aprenderlo Pero si, este jailbreak no es completo Es solamente para las personas que actualizaron por error No es muy recomendable el jailbreak Es seguro, es totalmente seguro Simplemente tendrían que hacer eso para aprenderlo Son unos pasos muy muy sencillos Y bueno, ¿qué es lo que necesitan para hacer el jailbreak? Lo que necesitan es descargar el redsnow Que va a ser el programa con el que vamos a lograr este jailbreak Y el framework, cuando descargas redsnow Es un archivo zip Lo cual tienes que extraer para conseguir el programa Una vez que lo extrae ya no vas a tener problemas Entonces simplemente vamos a necesitar estas dos cosas Su dispositivo tiene que estar en 4.3.4 Si lo quieren actualizar por alguna razón o cualquier cosa Aquí les va a aparecer una anotación donde pueden hacer clic Para saber cómo actualizar o restaurar sus dispositivos Lo que tenemos que hacer es dar clic derecho en caso de Windows Y ejecutar como administrador el programa Porque algunas veces tiene algunos problemas Entonces aquí apretamos ejecutar como administrador Sirve para Mac y Windows Los links de descarga para estas dos cosas Se me olvidó comentarlos Va a estar en un link abajo que va a ir a vtypon.com Va a ser el post La entrada en sí del... Para descargar todo Y estando aquí lo único que tenemos que hacer es buscar el framework Vamos a buscar Ok, aquí está Otra cosa Mucha gente no les detecta el framework Porque no se descargó de esta forma Sino que se les descargó como .zip Lo que tienen que hacer es cambiarle la extensión a .ipsw Si tienen ya muchos problemas les recomendaría cambiarse De computadora en eso Pero es muy muy raro ese problema Ok, aquí está procesando el framework Ok, dice que ya lo identificó Vamos a apretar siguiente A algunos les puede tardar un poco más o un poco menos En fin, aquí ya lo tenemos Y lo único que vamos a apretar cuando hagamos esto Va a ser Install Cydia Si quieren porcentaje de batería lo pueden habilitar Multitasking Gesture Son los gestos de multitarea Los pueden activar A mí no me gusta, no me llena mucho Así que nada más pondré la batería Y Instalar Cydia Si solamente quieren instalar Cydia lo pueden hacer Pero siempre Instalar Cydia Marcarlo Y luego aquí lo que nos dice es que conectemos nuestro dispositivo Y lo apaguemos Así que yo ahora tengo aquí mi dispositivo Como ustedes pueden ver ahora Lo que voy a hacer es que lo voy a apagar Ok, aquí lo estoy apagando Si, ya lo apagué Cuando apretamos Siguiente Siguiente, perdón Nos va a aparecer una serie de pasos que tenemos que hacer Que es presionar el botón de Power por 3 segundos Luego sin soltar lo vamos a presionar los dos botones Por 10 segundos Y luego solamente el de Home por unos 15 segundos Entonces, eso si no les sale No pasa nada Lo pueden volver a hacer sin problema alguno Así que yo lo voy a hacer Inmediatamente después de apretar Siguiente Nos toca hacer eso Ahora los dos Ok, ahora solamente estoy apretando el de Home Y al parecer algo me salió mal a mí también Así que no pasa nada Si te equivocan Lo vamos a volver a hacer Y aquí está en Siguiente Ok, aquí ya nos dice que está haciendo el jailbreak Lo que pasó a mí fue que mi computador instala el software del dispositivo conectado No sé cómo se llama bien Entonces, por eso nos pasó eso Tal vez a algunos les pase eso Pero aquí ya está Se puso en blanco Y nos apareció algo que dice Descargando jailbreak data Los archivos del jailbreak Nos aparece un disco duro Y ahora va a empezar a aparecer un código Si no les aparece ese código A algunas personas Va a ser normal Creo que ya lo está Metiendo ese código La parte que más les gusta De esto Y todavía Aquí ya nos dice que ya está todo hecho En la computadora Pero vamos a esperar a que Haga un reboot Nuestro dispositivo Puede tardar un poco Pero vamos a hacer todo el procedimiento aquí Ok Vamos a esperar Aquí está con el código Ahora nos debe aparecer una especie de piña Que es esta que justo nos aparece ahora Ya está cargando todos los archivos del jailbreak Ok Vamos a esperar a que lo cargue por completo Ok Aquí ya le está haciendo El reinicio al iPod O a cualquier dispositivo que ustedes tengan Ya Esto puede tardar un poco Ahora va a girar la manzana Y se va a poner una piña Me parece No estoy seguro Por lo menos eso Era en las versiones anteriores De Red Snow Espera Ok Ahí va No, no giró nada Ya prendió el dispositivo De hecho ya El Red Snow de la computadora Le pueden poner Finish De aquí Si ya desbloqueamos Nuestro dispositivo Encontraremos el icono Decidia En blanco Y no lo vamos a poder abrir Y eso es porque El jailbreak es un tether Como les digo Entonces lo que vamos a hacer es Volver a abrir Red Snow Aquí como ustedes saben Clic derecho Y ejecutar como administrador Ok Y aquí ya está Red Snow de nuevo Entonces vamos a volver a hacer todo Buscar Vamos a poner el Framework Te da aquí Van a apretar aquí Siguiente Esto es lo Porque el jailbreak es tether Entonces para prenderlo O cuando no les Funciona cidia Esto es lo que vamos a tener que hacer Ok Y bueno Aquí nos aparece Que es lo que queremos hacer Y lo único que vamos a poner es Just boot Just boot tether right now Que es Solamente vamos a Bootear nuestro dispositivo Vamos a apretar Siguiente Aquí nos dice que Pongamos nuestro dispositivo Apagado Así que yo voy A apagar el mío Ok Aquí ya está Apagado Y bueno Ahora que apretemos Siguiente Van a hacer de nuevo Los pasos De los botones Así que los voy a hacer Ok Ahí lo estoy haciendo Me parece que Pensé que me habían salido mal Pero sí Sí lo logré hacer Y aquí ya nos está diciendo Que ya está haciendo el jailbreak Está preparándose para el reboot Y bueno Ahí ya nos aparece la piña Que les comentaba Y ya está hecho De hecho aquí Ya pueden poner finish Y ya pueden desconectar Su dispositivo De la computadora Ya está hecho Ya está hecho Todos los procedimientos Y eso que acabamos de hacer Va a ser siempre que Queramos Prender nuestro dispositivo Eso es lo que vamos a tener que hacer Y ya bueno Ahora les explico Todo lo demás Desde el disco Ok ya por último Veremos que el icono de Cydia Sigue blanco A algunos les va a aparecer Ya el icono normal Entonces ya vamos a poder Abrir Cydia Y a ustedes Yo nada más actualicé Para versión 4.3.4 Pero así es su primer jailbreak Y restauraron Por ejemplo Les voy a preguntar Que son Le ponen usuario Y luego le van a poner En listo Ok a mi no me va a aparecer eso Y también a ustedes Les va a aparecer Que si quieren Hacer todos los cambios Todos los upgrades También le tienen que poner Que si quieren hacer Todos los upgrades Por ejemplo Les va a aparecer algo así Y Upgrade 1 Ok aquí tengo un error Para preparar archivos Pero en fin A ustedes les va a aparecer Que si quieren Hacer un upgrade Y ya el icono de Cydia Les va a aparecer Bien Y pues Esto fue todo Yo soy un video Para vitaiphone.com Yo soy Aieloctrx10 Visiten vitaiphone.com Va a ser una página En que si tienen Su dispositivo con jailbreak Les va a ayudar mucho Y si no lo tienen También les va a ayudar Entonces Ya tienen su dispositivo Con jailbreak Es un jailbreak tether Cada vez que prendan Su dispositivo Tienen que hacer El segundo paso Que dice en la computadora Así que es Un poco Molesto para algunos Pero No es peligroso Ni nada Simplemente tendrían Que hacer eso Y en cuanto salga Un jailbreak Más seguro Para la versión 4.3.4 Y para el ipad 2 Yo estaré haciendo el video Así que suscríbanse Y pues Visiten Vitaiphone.com Muchas gracias Por ver